Nos encontramos en la zona del buceo, donde la empresa Cedilor Sociedad Anónima está realizando un trabajo muy importante. Joel, ¿de qué se trata la actividad que están realizando en el día de hoy? Bueno, buenos días de todo. Estamos haciendo un trabajo de una quita de dos pinos de enorme porte, ¿verdad? Los mismos estaban obstruyendo la caminería, dañando un poco lo que son las pluviales también. Tenían una inclinación más o menos y eran un poco riesgosos, por lo cual se nos pidió quitarlo, ¿verdad? Un trabajo muy importante y muy profesional el que están realizando. Sí, claro, se hizo mediante escalamiento. Él te va a explicar, Jorge, los muchachos usan equipos de primera generación para poder trepar, ¿verdad? El mismo pino, estaban con enredades y era muy complicado trepar. Él te va a explicar todo el proceso nomás. Jorge, ¿qué trabajo se realizó aquí? Bueno, hoy eliminamos dos árboles que había de gran porte. El operario que subió, el certificado con todas las seguridades, por la altura que se daba. Se hizo un trabajo, se descolgó todo, ya que estaba cerca de los edificios, teníamos muros linderos acá. Eso fue todo, las ramas que se bajaron fueron todas guiadas hacia un punto donde estaba todo libre, ¿no? Y bueno, acá como se puede apreciar, ya se está terminando la tarea. Bien, Joel, importante, ¿este tipo de trabajo se puede realizar en esta área o si no, en otro tipo de vivienda? Se puede realizar tanto en domicilio, con todos los cuidados necesarios, se utilizan cuerdas para bajar los gajos, ¿verdad? Se utilizan zapatos de escalar para trepar los operarios por todas las medidas de seguridad que tienen que tener ellos, ¿verdad? El mismo ascenso y descenso de los mismos, ¿verdad? Las certificaciones de todo, maquinaria profesional de alta gama para los trabajos, ¿verdad? Contamos con tres camiones para poder retirar toda la poda, que las llevamos a un vertedero habilitado por Dinama, ¿verdad? Donde depositamos la poda continuamente. Y bueno, y a este momento venimos a descargar los camiones llenos de poda. Y ahora vamos a seguir con el tema del de todo el corte del árbol. Y ahí, como pueden ver en el costado, tenemos toda la línea cortada que se la van a quedar los clientes, porque es una línea que pueden utilizar también, ¿verdad? Joel, vamos a recordar las vías de contacto para que los interesados se puedan comunicar. Bueno, las líneas de contacto directo son en el celular, 093-747-955. ¿Y si no tenés él? Y 094-660-661. Como dirán, también a ambos, ¿verdad? Por JBS Jardinería, por Cedilor, Cedilor Anónima, ¿verdad? Y ahí tienen toda la gama de videos nuestros, ¿verdad? De los trabajos que hacemos, tanto de poda como de áreas verdes, jardinería, ¿verdad? Como de control de plagas también, ¿verdad? Bien. Muchas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. ¡Gracias!